Para hallar el máximo común divisor, nos preguntamos, ¿estos dos números se podrán dividir entre un mismo número de abajo? Entre 2, 14 si se puede, entre 2, pero 21 no, porque no termina en par el 21, así nos damos cuenta. Entre 3, 21 se puede, pero 14 no. Tampoco entre 5, pero entre 7 si se pueden ambos, 14 entre 7, 2 y 21 entre 7, 3. 2 y 3 ya no se pueden dividir entre un mismo número de abajo al mismo tiempo, por eso ahí termina y la respuesta sale de multiplicar lo que queda en este lado, pero como solo está el 7, 7 nomás viene a ser la respuesta.